La asamblea continúa sobre el tema de hablar con los titulares y no con los suplentes. En este sentido, ha planteado una alianza de clases, una alianza institucional con la UIA y con los sindicatos. En eso vale la pena rescatar el tema de Tecnópolis y creo que cada vez debería, en este nuevo documento, hablar de este tema. Porque son los sectores que se han favorecido con el proceso y que hoy en día realmente requieren que se estructuren detrás, digamos, de la defensa de este modelo. De una manera o de otra. Pero este se planteó, me parece a mí, que está haciendo Cristina y está llevándolo adelante en varias reuniones. Y creo que habría que seguir desarrollando ese esquema porque detrás de ese esquema está la alianza con la industria. Una alianza que no está, digamos, absolutamente clara y sustentada. Hay temas de la industria que realmente no se plantean con objetividad y con claridad. La reindustrialización es una cosa muy tímida. Hay una especie de plancha o de alguna manera de zeta en el desarrollo industrial. Y en eso implica la posibilidad de que se incorporen sectores sociales al salario. El único sector político que le puede garantizar a los industriales, digamos, en un proceso hacia adelante, es el kirchnerismo. Pero necesita hacer determinadas cosas. Si el kirchnerismo puede lograr que con Chevron hace una planificación a 30 años o a 10 años de perforaciones, digamos, planteando una determinada cantidad de millones de dólares para hacer exelgas, que yo defiendo esta situación, también tiene que hacer un programa igual para la energía eólica. Tiene que hacer un programa de 10, 15 años de energía eólica. Es una energía renovable, que no, digamos, consume combustibles. Entonces, estas son cuestiones que creo que hay que marcar. Que no se puede dejar una parcialidad, digamos, donde el señor Galucho, digamos, que está acostumbrado a ser un ejecutivo de las multinacionales y desarrolla su papel. Nosotros creemos que no alcanza. No alcanza el contrato con Chevron. Ustedes saben que cubre quizás el 20% de lo que son las importaciones de combustible. Y un desarrollo de 3.000 megavatios eólicos también cubre lo mismo. Y todo es un equilibrio que hay que plantearlo. Y hay que plantearlo en el sentido de que este desarrollo del eólico es industria nacional. Es absolutamente el que le puede dar al sector social, este sector, digamos, esa posibilidad. Por eso esta relación de empresarios, nacionales, sindicatos, es una cuestión que creo que en la etapa esta es necesario reivindicar. Quiero decir otra cosa con respecto al tema ambiental. Que hay toda una serie de desarrollos reaccionarios en el cual participan sectores de la izquierda como Pérez Esquivel, que habla pavada, digamos, con respecto a cuestiones ambientales en el tema. Pero no es gratuita esta situación. Donde habla, digamos, aterrorizando a la gente sobre el fracking o sobre las centrales hidroeléctricas. Ya a nadie le viene bien en este aspecto. Por eso hay determinadas cosas, digamos, donde se introducen los pueblos originarios, por ejemplo, que están en una supuesta alianza con los chacareros del norte patagónico, donde se apropian estos nacidos y criados del concepto de los pueblos originarios y del Pachamama, cuando en realidad la Pachamama no es solamente la superficie, también es lo que va debajo de la tierra, donde se produce la energía. Hay determinadas conceptualizaciones que se plantean, que distorsionan la visión. El tema ambiental es necesario, digamos, tratarlo. Es necesario, me parece, conceptualizarlo en la carta y decir que hay un equilibrio, rescatar lo que decía quizás Perón en su mensaje ambiental. No voy a desarrollar acá porque ya es muy largo, pero es un tema, digamos, como para tener en cuenta. En ese sentido, hay necesidades de plantear planificación para la próxima década. Hay que ir preparando, digamos, nuestro discurso para la próxima década. La próxima década, digamos, incluye cierto grado de realismo o de referencia, de tal manera que no tengamos, digamos, lo que nos pasó en la década pasada, que compulsivamente iban saliendo cosas una detrás de otra, y la cual absolutamente apoyamos a todas. Pero hoy en día, para poder vincular a estos sectores sociales, a la industria, hay que ofrecerles programas y perspectivas. Esto es lo que nos va a posibilitar mantener esta alianza de sectores sociales para avanzar en el proyecto nacional y popular. Gracias.